Nocturnos y nocturnas, gracias por reunirse con nosotros alrededor de esta ceremonia virtual, donde ansiosos compartimos las historias más extrañas, atemorizantes o hasta difíciles de creer. Seguimos con el especial de Octubre de Terror y aprovechamos para hablar de un tema muy interesante en forma de ranking. Hablaremos de estos lugares de culto que concentran tal nivel de energía que muchas veces el solo hecho de pisar sus entradas nos agobia, hasta tal punto que solo pensamos en abandonarlas. Y las tradiciones orales han creado cada leyenda que son más conocidas por sus actividades paranormales que por lo que fueron construidas. Estas son las 10 iglesias más malditas, embrujadas y escalofriantes del mundo. 10. Catedral de Norwich. Ubicada en Norwich, condado de Norfolk, en Inglaterra, es un templo que destaca por su hermosa arquitectura gótico-inglés y es considerada uno de los doce patrimonios en dicho país. Su construcción se completó en 1141 con la Torre Normanda que todavía hoy se puede contemplar coronada por una aguja de madera recubierta con planchas de plomo. Para la construcción de la catedral se derrumbaron varios edificios considerados de culto y sumado a esto Inglaterra quemaba en la hoguera a quien fuese en contra de su ley y en especial a quienes fuesen en contra de la iglesia como institución. Por tal motivo, un movimiento popular llamado Lowlards, quienes querían reformar ciertos estatutos de la iglesia, fueron ejecutados en la hoguera. Según los turistas, afirman ver por los pasillos de la catedral los espíritus de estas personas y también se ha hecho popular la creencia de que ronda una figura espectral de un obispo. 9. Iglesia de la Santísima Trinidad. Fundada inicialmente como la Iglesia Alemana de la Santísima Trinidad en 1841, fue una de las primeras parroquias en Brooklyn, Estados Unidos. Se dice que una vez terminada, se decidió construir una institución educativa en los terrenos conjuntos a la iglesia y como si fuera una clásica historia de terror, en estos terrenos existió un antiguo cementerio. Se cree que en las instalaciones del colegio rondan los espíritus de dicho cementerio y hay personas que aseguran haber visto luces parpadeando, pies incorpóreos y voces extrañas, principalmente en el gimnasio. 8. Catedral de San Luis. Es la sede de la arquidiócesis de New Orleans y uno de los principales templos católicos de Estados Unidos. También es una de las estructuras más antiguas, pues su construcción finalizó hacia el año de 1850. Al parecer son varios los fantasmas que rondan esta catedral. Uno de ellos es el padre Antonio de Cedera, quien al fallecer fue enterrado dentro de la iglesia y según los feligreses y turistas se le puede ver sosteniendo una vela junto al altar en las misas de medianoche que se realizan en Navidad. Otro de los fantasmas populares es el padre Per Dagobert. Según la historia, miembros de su congregación decidieron rebelarse contra los gobernantes españoles de la ciudad, logrando expulsar a más de uno, pero para su mala suerte, el gobernador, que era de raíces irlandesas y españolas decidió ejecutar a los rebeldes y dejar los cuerpos frente a la puerta de la catedral. El padre Dagobert no soportó tal acto y optó por dirigir una procesión fúnebre hasta el cementerio, donde colocó a los hombres en tumbas sin marcar. Se cree que estos espíritus rondan las instalaciones de la iglesia y que el padre Dagobert se le puede escuchar cantando en los días de lluvia. Como dato curioso, el cementerio de San Luis, aledaño a la iglesia, es el lugar de entierro de la sacerdotisa voodoo Marie Laveau. También hay una placa con el nombre de Delfín Lollori, aunque su cuerpo no se encuentra enterrado en ese cementerio. Número 7. Chris Church Priory. Ubicada en Dorset, Reino Unido, su historia se remonta hacia el siglo XI. En este lugar existió una iglesia mucho más antigua y es cuando uno de los hechos llama la atención, pues los lugareños dicen que los materiales para su construcción en el año 1094 fueron trasladados misteriosamente en una sola noche, gracias a la intervención de un ser superior y hacia el año de 1113. Cuando estaba por terminarse, fue cubierta por un rayo milagroso. Según los lugareños, esta iglesia es una tentación para atraer a las malas energías y para aquellos demonios rebeldes es un lugar ideal para estar al acecho de sus víctimas y así poseerlas. Número 6. Cluster Antarsel. El monasterio está ubicado en Bavaria, Alemania, fundado alrededor de 1230 por Hermann Eivon Loderburg. El obispo trasladó un convento de mujeres a este espacio y el capítulo oscuro de esta historia comienza cuando en 1700 Cecilia Tzteroni empezó a sufrir divisiones y ataques histéricos. Esta mujer estaba convencida de que estaba poseída por Satanás y a pesar de que se le hizo un exorcismo, seguía convencida de su posesión. Tiempo después decidió suicidarse. Otro hecho fue en 1749. María Renata Singer von Moseau, quien fue sentenciada a muerte por razones desconocidas y que a raíz de este acto, el monasterio fue disuelto. Número 5. Convento de Santa Inés. Praga es por tradición histórica y literaria tierra mística de magia negra y alquímica. El convento es considerado uno de los lugares más embrujados de Praga, la capital de República Checa. Se desconoce la fecha exacta de su fundación, pero se estima que fue para el año de 1231. Este lugar fue perturbado por rituales paganos y se cree que una monja que fue asesinada en medio de los diferentes ritos se aparece por las instalaciones del convento, suplicando por ayuda a quienes tienen la fortuna de encontrarse con ella. Número 4. Iglesia Católica de Santa María. Construida en 1845 en Nashville, Tennessee, es una de las más antiguas. Según los rumores, las paredes de la iglesia guardan tres muertes trágicas de sacerdotes. Se desconocen los detalles de estos hechos, pero como consecuencia en la comunidad, la normalidad ronda mientras el día esté presente. Una vez el sol se oculta, la gente evita estar cerca de la iglesia. Las personas dicen que se escuchan gritos, golpes y cadenas arrastrándose al interior de la iglesia. Número 3. Old Ursuline Covent Museum. Este convento museo se encuentra en Luisiana, Estados Unidos. Fue construido hacia el año de 1732. Esta ciudad se distingue por su popularidad en cuanto magia vudú, llevada tiempo atrás por los migrantes haitianos. Al parecer este lugar evoca gran actividad paranormal relacionada con la práctica y también se cree que tiempo atrás, antes de ser un museo, fue un refugio para monjas consideradas vampiros y actualmente es frecuente escuchar ruidos, risas y rezos en el interior. Número 2. Bonus de iglesias con historias extrañas. Iglesia Nuestra Señora de la Visitación, Michigan. Hay una leyenda de que una mano ensangrentada aparece en la sacristía y en el sótano de la iglesia. Iglesia Bautista Monticello, Mississippi. Se dice que a la medianoche se puede ver en la iglesia algo extraño brillando en la ventana. Algunas personas que han entrado en la iglesia ven a una mujer con un vestido blanco. Iglesia Lighthouse Clayton, Oklahoma. La gente afirma que cuando no hay nadie alrededor se oyen voces inexplicables. Las ventanas tienen un don para mostrar huellas de manos, las luces comienzan a parpadear y se apagan. Iglesia Westminster, Baltimore, Maryland. Algunas de las tumbas en esta iglesia tienen un pasado que se remontan al año 1700. Este es el mismo lugar donde tuvo lugar el entierro de Edgar Allan Poe. Con un equipo de detector de campos electromagnéticos y el fenómeno electrónico de voz se ha determinado que las voces extrañas y las apariciones fantasmales son reales. Antigua iglesia Carville y Escuela Carville, en Wisconsin. Hace más de 30 años estaban planeando derribar la antigua iglesia Carville. El sacerdote, muy enfadado por la decisión, decidió ahorcarse en el campanario. Se dice que desde su muerte, muchas cosas extrañas tienen lugar en el recinto en la iglesia. Uno de los misterios vinculados a la iglesia fue la muerte de un joven que asistió a la escuela. Se rumorea que si alguien se sienta en el escritorio donde el niño murió, podría experimentar algo extraño, que sea descrito como algo que pasa por el cuerpo. Iglesia Main Street, Mechanicville, Nueva York. Se dice que el fantasma de un ex soldado camina sobre la propiedad de la iglesia. A menudo se le culpa por romper el sistema de calefacción durante el invierno y del encendido y apagado de luces. Iglesia de Cracovia, Cracov, Nebraska. El antiguo convento que una vez estuvo en las cercanías de la iglesia antes de que fuera derribado. Se dice que, si uno pasa por la iglesia, todavía se puede ver la imagen fantasmal del convento. Otro informe es que el cuerpo de un fantasma se puede ver colgando y balanceándose en los árboles. En Pluclea, las protagonistas son las historias inquietantes, y más concretamente los fantasmas que en ellas salen. Y es que este lugar es conocido como el más embrujado de toda Inglaterra, y así consta en el libro Guinness de los Récords. Según los registros, la zona cuenta entre 12 y 16 fantasmas. Por esta peculiaridad, los locales del pueblo viven del turismo paranormal. Son muchas las personas que deciden viajar al pequeño pueblo por gusto o para llevar a cabo investigaciones paranormales. En la iglesia se dice que habitan dos fantasmas, Lady Daring y Lady in Red. Esta última busca a su bebé perdido en el cementerio cercano. Los visitantes dicen que se pueden ver luces dentro de la iglesia para después enterarse que no había nadie adentro. Pero esto puede ser solo una táctica de los pueblerinos para darle mayor emoción a los amantes de esta historia. Este video no pretende insultar creencias o espacios de culto. La idea de presentar estos espacios, como se dieron cuenta, es la de conocer un popurri de historias y culturas amalgamadas con hermosas arquitecturas. Me encantaría conocer tu opinión de estos lugares y si de casualidad han tenido una experiencia paranormal, sea o no en estos espacios, por favor envíamela a mi correo ungalifardomas.gmail.com En la casilla de comentarios me gustaría saber también si te gustan estos rankings para seguir haciéndolos o no. Esto es el especial de Octubre de Terror. Si les gustó el video espero su like, que se suscriban y si ya lo hicieron por favor compartan, nos ayudaría muchísimo. Activa la campanita para no perderte ninguno de los productos del Rito. Y espero que esta noche descansen en paz. El Rito de Astaroth